Saludos mi gente, otra vez aquí Boxeo 24-7, feliz navidad, espero que todos tengan una muy buena navidad y esté todo bien, gracias por mantenerse aquí fieles a la página, hemos tenido un pequeño, un pequeño con la tiempo últimamente, tecnólicamente hablando, espero que todos han tenido una muy buena navidad y que todo esté bien. Ahora, como anteriormente dije en entrevista, a Wilfredo Pagán. Saludos Wilfredo, ¿cómo estamos? Saludos, saludos, estamos bien, gracias a Dios, aquí ya tú sabes, después de estas navidades, pues aquí recobrando energía. Bueno Wilfredo, antes que cualquier otra cosa, gracias por aceptar la entrevista, de verdad me enocudece mucho tenerte con nosotros en este programa por primera vez, espero que no sea la última. Ahora Pagán, me gustaría comenzar con, ¿cómo es que el boxeo entra a la vida de Wilfredo Pagán? ¿Cómo es que Wilfredo Pagán decide dedicarse al boxeo? Wow, es una historia larga, pero déjame ver cómo lo hacemos corta. El boxeo, el boxeo entró a mi vida gracias a un vecino, un vecino en Manatí, en Puerto Rico. El vecino mío, pues él practicaba el boxeo y pues yo lo fui a ver una vez porque me habían dicho que habían pelas de boxeo, fui a verlo y gracias a mi vecino, nosotros le teníamos apodo Macho Perico. Un saludo para él, si me escucharon un día de esto por ahí, anyways, él, pues, gracias a él fue que yo vi esa visión de ese deporte, de este deporte del boxeo que me encantó demasiado y siempre quise hacerlo desde chamaquito, pero tuve solamente, tuve un problema que mi vieja no me dejaba. Mi vieja nunca quiso que yo practicara el boxeo porque tenía miedo, obvio, tenía miedo a cualquier, ¿sabes? Porque es peligroso, cualquier golpe, me fueran a matar. Eso fue lo que surgió en mi, a mi temprana edad. No, claro, sí, eso es normal en todas las, las madres del mundo, ¿verdad? Ver a su hijo ahí coger, coger el golpe en un cogelado, pero eso pasa mucho. Exacto. Ok. Está bien, tranquilo, estamos aquí para lo que sea. Entonces, Wilfredo, háblanos por encimita sobre tu carrera como boxeador aficionado. ¿Cómo fue ese transcurso, la competencia que fuiste y todo eso? Bueno, mi carrera como boxeador aficionado, ya que, énfasis, mi carrera como boxeador general comenzó tarde. Como te dije de un principio que mi madre pues no me dejó. Yo comencé el boxeo a los 19 años, mediados 19 años, 20 años, comencé el boxeo tarde, ya porque mis viejos pues se mudaron para Massachusetts. Para ellos mudarse, pues yo me quedé en la isla y aproveché y dije, bueno, ya yo estoy bastante grande, este, déjame hacer lo que yo, lo que siempre he querido hacer, porque yo practicaba, este, hacía todo el deporte, jugaba béisbol, que me encantaba mucho, voleibol, pero en sí, mi deporte que me gustaba era el boxeo. So, pues comencé en Puerto Rico, por un par de meses nada más, después me mudé para Massachusetts, pues aquí donde estoy viviendo, pues comencé mi carrera como aficionado. Hice sobre como 30, 40 pelea aficionado, hasta más. Gané los guantes dorados de los locales, los worst en New England, los gané como novicio en el 2006, como novicio. Después, en el 2013, los gané clase abierta, Open Class, que ya es contra rivales, ya tú sabes, que pueden tener sobre 200 victorias. O sea, que ahí también los gané en el 2013. Y así transcurrió mi carrera a este aficionado. No tuve un mal récord. Sí tuve muchas peleas que fueron cerradas, que vean a nuestro favor. Cuando iba a cualificar para los New England, para eliminatorias grandes, pues ya me caían los campeonatos. Pero, vuelvo y te digo, fue un transcurso chévere que a pesar de empezar tarde, pues pude moverme bastante rápido y hacer tremendo trabajo. Ok. Luego, debutas en el profesionalismo en el 2017, ante Alexander Picot, la pelea en YouTube. Una pelea muy buena por parte de ambos. Ganas por división mayoritaria. ¿Cómo fue la transición de Pagan del aficionado al profesionalismo? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, todo esto fue, fue como decir, yo lo puse un sueño. Mi sueño era, ya como estamos llegando a, tú sabes, edad, pues yo dije, bueno, yo quiero, antes de retirarme como boceador, yo quiero hacer una peleita. Yo quiero hacer una pelea profesional. Yo quiero sentir la diferencia de ser boceador profesional a boceador aficionado. O sea, quiero ver cuál es la diferencia. Quiero sentir esa vibra. Quiero sentirlo. No me quiero retirar hasta que yo sienta cuál es la diferencia. O sea, cuando me dio, se me dio esa oportunidad en, pues, enfrentarme a Alexander Picot, un rival muy fuerte, obvio, yo miré par de videos y dije, bueno, esto se ve igual. O sea, es, es lo mismo, dije yo, es lo mismo, boceo es boceo, pero no es así. El, por la que usamos guantes de ocho onzas, cuando me subí a ring, es un, es una experiencia única, es un, es una adrenalina que te sube desde un principio. Y, obvio, estoy enfrentando a un oponente que era su cuarta pelea. Ya él tenía tres peleas. So, yo fui a, a Palo Limpio, como uno dice, y él vino a, a, con todo, a tratar de sacarme de carrera en el primer asalto. Y fue un primer asalto bien fuerte. Ese primer asalto, sí, fue un asalto fuertísimo, larguísimo que se me hizo. Esos tres minutos fueron los tres minutos eternos. Pero pudimos, este, cambiar el estilo un poco y tratar de bocear un poquito mejor sin ir muy, muy esbocado. So, sí, te puedo decir que fue, fue una experiencia bien diferente entre aficionados a profesionales. O sea, que los golpes sí se sienten de verdad. Entonces, luego tienes otra pelea que la ganas por la misma vía. Ahora, me llama la atención que tu tercera pelea la ganas por knockout técnico en el primer asalto. Esa tercera pelea es que no tienes mucha confianza en tu pegada o como en la cosa. Háganos de eso. Ok, esa tercera pelea, fuimos, tuvimos, este, par de percances en cuestión de los, de los oponentes. Eh, no, cada vez que teníamos un, un oponente y se me, se me daba, se me daba mucho en, 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 se me da más, a, muy a menudo en las peleas. Eh, los oponentes se caen, este, o sea, este, la, la pelea se cae, me tienen que conseguir otro oponente, este, este, X o Y razón, los médicos, exámenes médicos que no pasan. Pues, pues, tenemos este oponente. ¿Qué pasa? Cuando vemos este oponente, pues, lo vemos, este, un poquito, eh, soft, eh, como que débil de, de estómago. O sea, practicamos en las dos semanas que teníamos para él, porque fue así, como quien dice, último minuto, eh, practicar, castigar al cuerpo, fue lo que practicamos. Pero, incluso, cuando, estábamos calentando para, para enfrentarme a él, eh, yo, mi entrenador me dice, eh, este, lo estoy viendo calentando. Ese muchacho no calentó bien. Ese muchacho está frío. Vamos a ir a atacarlo. No le demos chance a que caliente. Vamos a ir a meterle presión. Vamos a atacarlo en el cuerpo. Y si lo tocamos, vamos a, vamos a acabarlo. Lo tan pronto, tan pronto se pueda, vamos a, vamos a terminarlo. Y, y así funcionó. Ok. Y, este, le, antes de que se pusiera cómodo, ustedes usaron otra técnica para acabarla desde ya. Antes de que él se pusiera cómodo, pues fuimos a atacarlo, le pusimos presión, eh, o sea, como uno dice, estilo, le caímos como bomberos y policías encima, le, le, le atacamos el cuerpo, lo llegué a derribar tres veces, hasta que la última ya, el, o sea, el, el referee paró la pelea, porque ya lo había tumbado tres veces, y él fue al cuerpo, obvio, el castigo. Luego me llama, vamos a dar un poquito más hacia el frente, y veo que peleaste este en Gerberto Valenzuela. Tenía un montón de peleas en comparación a, a ti en ese entonces. Tenía once con catorce. Esa pelea, ¿te sirvió de algo en cuanto a tu desarrollo como boxeo profesional, ya que tenía, este, muchas peleas en su, en su arsenal? Cuando, cuando nos enfrentamos a Gerberto Valenzuela, eh, teníamos, lo, lo pegué a buscar, ¿sabes? Los videos, las peleas que tenía, incluso él se había encontrado, había enfrentado a Verdejo en un momento de su carrera también. Bien, so, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un mexicano, y obvio, los mexicanos, pues, son, son fuertes. Sí. Tienen, este, buenas quijadas. Eh, sabíamos que teníamos que estar preparados para todo. Eh, pero no sabíamos, eh, lo grande, ¿sabes? Que, que se iba a encontrar al lado mío. Eh, vuelvo y te digo, fue otra cuestión, en cuestión de rivales, hasta que, eh, me desto con él, me casaron con él. So, la pelea con él me ayudó mucho, en cuestión de que, eh, tiraba muchos golpes, y le, le, le metí muchos golpes, y mi esquina, pues, me dijo que, que con calma, que no botara tanto golpe, porque necesitaba energía en el tanque, que no puedo gastar mi energía, porque uno de mis, de mis, de mis defectos es que, cuando comienzo a castigar, pues, como que, quiero seguir tirando, quiero seguir tirando, quiero seguir tirando, en vez de, de, cogerlo con calma, porque hay que guardar energía, porque ya cuando te enfrentas a un rival que aguanta mucho golpe, como son los mexicanos, esa es la ventaja que ellos tienen, al ello aguantar mucho golpe, y tú seguir castigando, 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 al ello ver que ya tú te estás cansando, entonces que ellos vienen a atacar, y mucho de los, las peleas mexicanas, ustedes ven que los mexicanos vienen de atrás para adelante. Entonces, muchos son lentos, empiezan lentos, pero terminan bien fuertes, y es porque sus rivales se, se gastan, se cansan. Entonces, cuando mi esquina me dijo eso, pues, traté de cogerlo un poquito más con calma, guardar un poquito más de aire, y castigamos el cuerpo otra vez, hacia, con él, y ahí fuimos doblando, doblando, hasta que mi esquina me dijo, ya, ahora, ya podemos deshacernos de él, y, y así mi mito fue. Ok. Luego, andando un poquito más adelante, tuviste tu primera derrota ante Marcus Bates. Cuéntanos, eh, qué pasó en, en esa pelea, si te sientes cómodo, si te sientes cómodo hablando de... No, tranquilo, sí, eh, la pelea con Marcus Bates, eh, tuve una pelea, yo tuve una pelea primero, en principio de año, y después se nos ofrecieron esa pelea con Marcus Bates, eh, era una pelea en la cual, eh, nuestro equipo decidió cogerla, sabíamos que era un rival fuerte, pero, como nuestra carrera, eh, empezó tarde, pues, teníamos que empezar a coger pruebas, o sea, teníamos que empezar a coger pruebas fuertes, eh, Marcus Bates venía de haber ganado, no me acuerdo si fueron tres pelas corridas o cuatro, este, sabíamos que iba a ser un oponente fuerte, y que podíamos, eh, pero podíamos ganarle, eh, tratamos de hacer todos los ajustes posibles, cuestión de la pelea, eh, fue un primer asalto cómodo para mí, según asalto, él usó unas estrategias que yo no esperaba, eh, él se me pegó a cambiar a la zurda, yo no, en ningún momento me percaté de que él se cambiaba a la zurda, este, ahí pegué a coger un par de golpes en cuanto a eso, pero, yo seguí con mi corazón para el frente, seguí metiendo manos, en el tercer asalto, me acuerdo de que él trató de, de, como pensaba que ya, sabe, que ya no me quedaba mucho, o qué sé yo, y ahí lo conecté, eh, lo conecté con, con una zurda, eh, con un volado de con la zurda, que lo hago pegarse a la esquina, y ahí yo me crezco, ahí yo me estoy creciendo, yo me hago, me toco en el pecho, vamos para encima, sabe, bien bravo, Dorico al fin, eh, pero, lo que me pasó ahí, fue que, el mismo corazón mío, me falló en cuestión de que me fui más, eh, como, vamos a decirle, estilo callejero, como que vamos, tú me vas a matar, yo te voy a matar, sabe, nos fuimos, no, me olvidé del, del plan de pelea, y me enfoqué más en la pelea, como, como tal, cuando él me pegó a tirar volados por encima, que lo estoy viendo cómodo, qué pasa, él me, el último volado, el tercer volado que me tiró, que yo me eché hacia atrás, yo di como un brinquito hacia atrás, y él lo que hizo fue que, hizo fake, como que amagó que iba para la cabeza, y lo que fue, me tiró las rectas, directamente en el hígado, en el mismo centro del estómago, y ahí fue que me conectó, y me acuerdo que, obvio, me, se me fue el aire, eh, miro hacia el piso, eh, estoy, al mismo tiempo, tratando de coger el aire, mirar al referí, cuando el referí está por ocho, yo creo que yo vuelvo y miro al piso para, para levantarme, cuando me levanté, él me paró la pelea, no me dio chance, porque ya en, prácticamente, si ya está en ocho, estás en el piso, y te vas a levantar, muchas veces no te, no te dan la oportunidad, otras veces sí, todo depende, pero así fue la pelea con Marcus Bates. Ok, luego pelea ante, si se puede decir, tu némesis, Carlos Marrero, en, eso fue, si no me equivoco, en agosto, en agosto, primera, primera ocasión. Exacto, después de la pelea de, de, de Bates, este, teníamos una pelea casada, eh, obvio, habíamos cogido, después de la pelea de Bates, cogimos un tiempo, cogimos un par de meses fuera, habían, me habían hablado para una pelea para el próximo año, qué pasa, que en próximo año, cuando teníamos la, la pelea casada y todo, la misma semana que teníamos, que íbamos a pelear, eh, pues cerraron todo acá, por lo del COVID. So, se, 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 cerró todo, so, yo desde el 2019, no había, no, desde, desde abril del 2019, no había peleado hasta ahora que me encontré, que me enfrenté a, a Carlos Marrero en agosto. Eh, la pelea fue un, un peleón. Entonces, fue por un campeonato, eh, regional, si no me equivoco, por el New England USA. Exacto. Fue por división dividida. Háblanos de esa pelea, ¿estás contento con la división, o crees que ganaste, o crees que fue justa? Bueno, la pelea, eh, yo como siempre, siempre he sido, este, lo más honesto que puedo hacer en cuestión de mis peleas, eh, yo pienso, eh, que la pelea la ganamos apretada, sí sabía que fue apretada, de mi esquina me lo dijo, ganamos esta pelea, pero estamos, está cerrada, eh, pero sí me sentí cómodo, y las veces que la vi, eh, pienso, pienso que, que gané apretado, eh, pero, eh, los jueces no la vieron así, los jueces, pues, un juez me vio a mí, un juez lo vio a él, el otro juez lo vi en empate. Así fue que se dio la pelea, pero fue un peleón, fue una guerra, Carlos es un oponente que yo dije desde un principio fuerte, nunca ha sido noqueado, eh, incluso ya tenía dos peleas antes de pelear conmigo este año, ya tenía dos peleas, eh, peleó con, con un boricua, se me olvidó el nombre, que tenía cinco y cero, le dio, le dio una buena pelea también, sabíamos que era un oponente fuerte, eh, que no nos podíamos dejar llevar por el récord, porque los récords no significan nada, los estilos son los que hacen las peleas. Sí, el boricua es Fremio González, el pequeño gigante, ¿verdad? Exacto, exacto. So, y vimos esa pelea y sabíamos de que, que, que nos íbamos a enfrentar a un oponente de que era fuerte, era fuerte, que aguanta, eh, que no es muy, no es muy, este, que no tira mucho golpe, pero sí tiene, tiene su estilito de boxeo, y, y nada, y así fue que se dio, se dio la pelea así. Luego, la revancha fue para rápido, fue en diciembre hace par de días, de hecho la vi otro pelea más de parte de, de, de los dos. Esa pelea te vi como que con, con un poco, con un estilo un poco diferente, ya que te vi con que, con más ganas de noquear. ¿Esa era tu intención o, 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 o cómo es? Bueno, eh, esa pelea, eh, surgió rápido, eh, cuestión de, ¿cómo te puedo explicar esto? Bueno, eh, la, la pelea fue un poquito más, se tornó más personal. Eh, hubieron, hubieron unas cositas que pasaron, que no tenemos que ponerlos por aquí, porque eso son cosas que pasan en el boxeo, pero se dio más personal, y, pues, yo me preparé muchísimo mejor, traté de cambiar un poco mi estilo, traté de, de, de tener un poquito más paciencia, guardar energía, atacar cuando tengamos que atacar, este, cuando entrábamos, poner la presión que, que se necesitaba, eh, y fue una pelea, que te digo, que conllevaba mucho, mucho detrás de lo que muchos no saben, pero llevaba mucho, pero eso era que se notaba un poquito más en mí, tenía más hambre, tenía más, más, no sé, esa energía, ese hambre, tenía una combinación completa. Ok, fue otro empate más, este, piensas que fue igual, este, piensas que, la primera, la primera, la primera, como te dije, la primera, está bien, la dieron empate, pienso que gané en la primera, ok, fue empate, esta, definitivamente, pienso que gané muchísimo cómodo, eh, fui el más agresivo, más agresivo, con este más golpe, los golpes más contundentes, incluso cuando él conectaba un golpe que otro, eh, yo lo, 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 lo contraatacaba, lo llevé mucho hacia atrás, él lo que hacía era aguantándome, este, quejándose, eh, no sé qué fue lo que dieron los, los, los dos jueces, el juez que lo vio a él ganar, que me sorprende, y el otro juez que lo vi empate, so, no sé, en verdad, la he visto ya dos o tres veces, y vuelvo y te digo, yo trato de ser lo más honesto, y trato de ver las peleas, de, buscando, sabe, en dónde fallamos, qué, qué, qué round fue que fallamos, qué round puede haber sido que se lo dieran a él, qué no, qué sé yo, y no entiendo, no entiendo qué pasó, eh, vuelvo y digo, me imagino, este, ser juez no es fácil, yo respeto a cada persona que tiene ese trabajo de ser jurado, pero, creo que esta se le, se le, se le resbaló, no sé qué pasó aquí, yo estoy viendo aquí, un juez o una jueza, no sé cuál de los dos es, no voy a mencionar el nombre por respeto, la primera pelea ante Marrero, te dio a ti la puntuación, o sea, usted te dio a favor tuyo, la segunda, pues, fue en contra tuya, wow, entonces, sabemos que estamos de vacaciones, mi gente, si quieren una pregunta para Wilfredo, me la pueden dejar aquí, siempre que nos haga un respeto, y sobre el boxeo, se la hacemos, si es personal o con insultos, no vamos a hacerla, vamos a dejar eso claro desde ahora, Wilfredo, ahora, sabemos que estamos de vacaciones, Navidad, y ya próximamente Año Nuevo, este, pero hay algún plan para Wilfredo para ganar por el momento pronto, o sea, acaba de ser una pelea, pero hay algún plan, algo trazado o no? Ahora mismito no tenemos nada, este, trazado ahora mismito, pero sí, eh, vamos a volver otra vez, sí, queremos volver a pelear por ese título, ya que se quedó vacante, me merezco otra vez pelear por el título, eh, no, todavía no tenemos fecha como tal, eh, sí, eh, habíamos hablado con el promotor, el promotor habló conmigo, y quedamos en que sí, que vamos a volver pronto otra vez, fecha como tal, todavía no la tenemos, pero sí, este, vamos otra vez para el gimnasio otra vez, eh, vamos a entrenar fuerte, y para conquistar ese título, porque es mío, una tercera pelea entre Carlos Marrero podría ser posible, una tercera pelea entre Carlos Marrero podría ser posible, pero lo que yo digo es que, qué es lo que hay detrás de todo esto, porque no entiendo, no entiendo, cómo pudieron haber dado esa pelea, empate, eh, sería, qué es lo que la gente quiere ver, sería para darle show a la gente, porque le estamos dando una tremenda pelea, pero creo que si nos fuéramos de una tercera pelea, si, si ninguno de los dos cae, creo que van a ver lo mismo otra vez, irán a ver otro empate, porque, no, no sé decirte, yo creo que nunca había visto, eh, hasta ahora, no sé, no, no he, no he verificado bien, que haya escuchado, que haya visto, eh, dos rivales que hayan tenido dos peleas corridas y le hayan tenido empate, no me acuerdo haberlo escuchado, si existen, no sé, eh, yo incluso hasta yo dije, estaba tan decepcionado que yo dije, si, si le hubiesen dado la victoria a él, que obvio, no ganó, eso lo sabe el mundo entero, pero, si hubiese acabado, tú me entiendes, yo hubiese dicho, bueno, ya, pues, lo hubieron ganado a él, eh, voy a pelear acá, voy a estar triste, lo que sea, pero sí, se acabó ahí, pero otro empate, sabe, como que, yo no sé, yo no entiendo, no entiendo el, el, el porqué, y vuelvo y digo, creo que si peleamos otra vez, quizás van a ver lo mismo, que ya nos seguimos conociendo cada vez más y más. Ok. Bueno, Pagan, este, sabes que Bolsa 24 es tu casa, como con todos mis invitados, algunas últimas palabras para los fanáticos que están sintonizando esta entrevista. Bueno, para todos mis fanáticos, las personas que están ahí en la entrevista, este, gracias por sintonizar, este, eh, me pueden buscar en las redes, eh, Wilfredo Pagan, Junior, El Zúcaro, eh, siempre, siempre vamos con humildad, siempre vamos a traer la bandera de Puerto Rico en alto, lo más que pueda, hasta donde llegue, eh, sí, eh, sé que no soy un nene de 20 años, tengo mi edad, pero los sueños se cumplen, y ustedes que están ahí escuchando, si usted tiene algún sueño, sea doceo, ansexto, o cualquier cosa, eh, todo es posible en esta vida, cuando tú te propones algo, eh, lucha por tu sueño, y vamos para adelante, que se cumplen, y yo soy un gran ejemplo de esto, y ya quizás próximo, para la próxima entrevista, me vas a ver con el título en la mano. Claro que sí, esperamos tenerte otra vez, aquí, en vivo, con nosotros, sabes que siempre nosotros entrevistamos a los, a los nuestros, les damos el apoyo necesario, ganen o pierdan, siempre, eso se trata, pero nada, Wilfredo, este, muchas gracias por la entrevista, y, nada, que feliz Navidad de nuevo, y que tenga un bonito año nuevo, y que todas las resoluciones que tenga se cumplan. Amén, amén, muchas gracias, gracias por la invitación, y pronto, cuando, como te dije, ya cuando tengamos ese título, hacemos la próxima entrevista, y si no, como sea, este, estamos aquí para servirte, eh, que Dios te bendiga, una vez, este, feliz año nuevo, y que todo siga hacia adelante, con tu, con lo que te bendiga, por vosotros, que tengas todo, una muy bonita velada, hasta la próxima, gracias. Amén.